La interminable espera para Far Cry 6 llega a su fin y lo tendremos disponible en apenas 20 días. El Far Cry reciente con más años de desarrollo y del que todo el mundo espera que dé un gran oxígeno a la saga, ya ha mostrado una gran parte de su propuesta, y es algo muy interesante si lo comparamos en relación a otros lanzamientos. Este es un vídeo en el que no va a haber spoilers de la historia, y de hecho no hay mejor consejo para los que seáis seguidores de la saga como yo que no veáis en absoluto nada de la historia hasta tener el juego en vuestras manos. Ni siquiera yo que soy el que hace los vídeos quiere saber lo más mínimo de ella con tal de disfrutarla al máximo y recibir por primera vez esa experiencia total que ofrece. Así que por eso todo lo que voy a comentar va a ser sobre las mecánicas del juego justo para dejaros con las ganas de probarlo porque la verdad es que sí hay cosas que muchos queréis oír. Y desde luego algo principal me parece el mapa, que por lo que se ha visto es gigantesco, el Far Cry con el mapa más grande de toda la saga. Tiene diferentes regiones y volvemos a este estilo de islas en vez de valles como hemos tenido otros años, y esto a mí me encanta, va a volver a amenecer la pena usar embarcaciones, espero que vuelva la pesca y cosas similares. De hecho como veis aquí es un mapa muy completo, desde aeropuertos, diferentes poblaciones y mil cosas más por explorar, y eso es algo de lo que realmente tengo ganas, explorar y ver una combinación de terrenos que no haya visto antes, y que merezca la pena patearse todo el mapa o sobrevolarlo descubriendo sitios. Si os acordáis en Far Cry 5 eso no era una de las cosas que más primaba al juego, porque aun siendo súper bonito visualmente, los entornos eran preciosos, era una zona bastante repetitiva, prácticamente todas las zonas eran iguales. En Far Cry 3 aguantó un poco más ese aspecto, porque tenías la zona de playa, luego podés subir hasta la montaña, tenías la propia selva, las cuevas, poblados, lagos, y creo que ese mapa aguantó bastante bien la exploración, al igual que el Far Cry 4 que tenía muchísima verticalidad y tenía mil sitios diferentes. Y como estáis viendo de fondo, en este Far Cry 6 parece que hay mucho detalle en las zonas montañosas y selváticas, y tengo muchas ganas de ver qué es lo que esconde. Esta es la gracia de un mundo abierto. A mí mapas que me encantaron en su momento por potenciar muchísimo la exploración fueron tanto Just Cause 3 como el Gorre con Wildlands, que también es de Ubisoft. Ambos fueron súper extensos y de los mapas más grandes que se han hecho nunca. Realmente importa más el detalle que la expansión, pero en estos juegos daba gusto explorar al máximo cada zona, y podías echar horas y horas y no parabas de descubrir nuevos sitios en los que tenías muchas cosas por hacer y en los que el juego incentivaba precisamente esa exploración. Y no tenemos que irnos muy lejos cuando con Red Dead Redemption 2 se hizo lo mismo hace un par de años. Y es un juego en el que es impresionante darte vueltas por todo el mapa porque cada segundo es diferente al anterior. Gráfica y visualmente me parece precioso. Con los entornos tropicales a mí ya me ganas, pero si aparte le sumas estas zonas de montaña, selva y ciudad, pues aún mejor. Quizás en temas de iluminación se han calentado un poco porque hay partes en las que está todo ultra saturado y es un estilo un poco cartoon, muy arcade, colores muy exagerados. Pero eso se consigue frenar con tomas como esta y viendo algunos entornos con ese diseño de mundo que son preciosos. Si es verdad que dentro de lo poco que he visto no me acaba de convencer una cosa y son los modelados de los personajes. En las misiones que han enseñado parecen súper artificiales. De hecho al verlos con las animaciones me recuerdan a algunos que hacía Telltale Games en su momento con The Walking Dead. Hay que diferenciar lo que han enseñado que es CGI de lo que es el juego in-game. Dentro del juego es extraño porque solo pasa en algunos planos, en otros siguen una línea mucho más natural, pero en estos se ven unas pieles que parecen de plástico, lo cual es extraño viniendo de los avances que ya hicieron gráficamente para los personajes en Far Cry 5 que creo que fueron bastante buenos. Hay muchísima variedad de armas y a mí en su momento me preocupaba mucho que fuesen todas súper raras, muy arcade, al estilo del Far Cry New Dawn, pero no. Tú las mejoras como quieras y la mayoría de ellas vienen normales, sin accesorios, como siempre han venido. Y eso me encanta porque como veis aquí hay muchísima, muchísima variedad. En cierto modo he visto que en estos gameplays que han salido, cada vez la saga está tirando por un lado mucho más arcade que el realista. Quiero decir, cuando a mí el Far Cry 2 o el 3 me cautivaron totalmente fue por esas mecánicas realistas en las que el fuego se propagaba por el mapa quemando la selva, en las que como todos sabemos te curabas de mil maneras, en las que reparabas tu coche con una herramienta, se te encasquillaban los armas, ibas a la selva a buscarte la vida y cazar varios animales para mejorar tu equipamiento. Sin ir más lejos, en los antiguos apenas tenías indicadores en la pantalla y no te hacía falta saber la salud de los enemigos ni nada porque se apostaba por el realismo y que el jugador se buscase la vida para todo. Y en lo que he visto de este, volvemos a tener estos indicadores en la cabeza de cada personaje con la salud, tenemos mil cosas en el HUD que le restan visión, Far Cry 5 en su momento ya restó muchas cosas al realismo, así que por eso es un poco este título. Y qué mejor manera de demostrarlo que venir a mi juego favorito, Far Cry 3, para hablar de ello. Porque al final el modo historia está ahí y está muy bien, lo pasas una vez y está divertido, pero lo que te hace volver al juego después de varios años son cosas como esta, que son los puestos. Y pasarlos de mil formas diferentes es algo que le da muchísima personalidad a este juego. Son como partidas del Call of Duty, ya que lo tengo mucho en mi canal. Todas son diferentes y por eso mola mucho este juego. Tiramos de Sniper. Tengo por alguna razón quitado los avisos de XP en este juego. Muy riente este Sniper, es increíble. Ya solo al disparar se nota muchísimo más fuerza. Madre mía, es que los desplaza 3 metros. Me encanta este francotirador. ¡Muy bien! Al final, si hay algo que me va a hacer con el paso de los años, en el caso de que me guste volver a Far Cry 6 varias veces, va a ser cosas como esta. Librar puestos al más puro estilo Far Cry. Y esa es una de las cosas que tiene que hacer Far Cry 6. Tiene que enganchar de su base en el gameplay y tiene que enganchar con el estilo Far Cry. Espero que sea un juego en el que no se olvide la personalidad y la esencia de la saga y que tenga estos aspectos de realismo. Porque si os dais cuenta, a cada entrega le han ido suprimiendo alguna de estas cosas. De todas formas, solo quedan 20 días y la verdad es que lo que he visto hasta ahora me parece realmente bonito. Tengo muchas ganas de Far Cry 6. ¡Suscríbete al canal!